Un día a los 16 años le llego a mi mamá vestido de cholo, con unos pantalones bien flojotes, con la camisa por acá, con una cadena bien cholote, hermano. Y mi mamá estaba en el sofá y me dice, mi hijo, ¿usted quiere ser cholo? Le digo, sí, ¿y qué? Y mi mamá me dice, pues mira, mi hijo, por ahí me di cuenta de que todo niño, todo joven que va a entrar a una pandilla, lo agarran a golpes, a ver si aguanta, pues dale ese privilegio a tu madre. Agarra el cinto de mi papá y me dio 10 pajazos. Primero me quita el pantalón y de un pantalón me hizo 3. Hermanos, ¿por qué ser bien si me dolió? Hermano, me di una pajiza, me aguanté hasta el quinto fajazo, pero por ahí el sexto ya estaba chillando. Y cuando mi mamá me vio chillando y me dice, mi hijo, ¿tú no sirves para cholo? Me cayó un órgano a la gripe. Quería echarle la pandilla, pero para que la brincaran a ella. Pero ahora cada vez que voy a casa le digo a mamá, mamá, gracias, gracias mamá, porque usted no permitió que el diablo le robara esta chulada de más prieto.